Bueno para hacer un especial mil subs es lo mejor que puedo hacer, así que recordemos esos chistosos momentos que hice en el pasado. Gracias gente. ¿Quién es? Oye mariconche, sé tu ma... ¿Colaboración? Bueno chicos, me tengo que ir, mi nombre es Matías Chenel XD y nos vemos en el... 7 años, 8 meses, 2 semanas, 6 días, 12 horas, 31 minutos y 26 segundos, finalmente viaje al tejado. Lo que faltaba, yubi. Cuando me salía esta arma en un game o en random, me quería cortar los cocos con una leca... Puta que rico el queso azul hermano. M, te moverás tan rápido como usa Involve con diarrea, pero solo úsalo en partes donde no hay enemigos o de lo contrario, casco con un punto fuerte. 10 de los 1000, en, cagaste, pues te aparecerá un letrero diciendo puente siempre cuando juego a bloques traig suelo poner el himno nacional de mi país. Me toca ese mapa, sin importar el modo, me dan ganas de pegarme. Bueno, y con respecto a la contenido de la comunidad brasileña solo tengo que decir que es un... Renombre no me gustaba, pero con el tiempo le agarre cariño, aparte de que ahora me siento triste porque el logo de Movistar ahora es celeste, me quiero matar. Oye Matías, ten cuidado con esa cosa. ¿Qué? ¿Cómo se enciende esta cosa? ¿Eh? ¿Tienes los códigos? Aquí tengo los dos códigos señor. Callate y deja de contarme de tu vida, pasame los códigos antes de que te meta un por chasuelo. Yo ni siquiera te he contado mi vida, ¿y para qué perra maraca quieres los códigos? Porque somos terroristas pedazo de Ibak y ni siquiera te te pillas los dientes antes de acostarte con chino consacroo. Eo deo. ¿Qué ves? Tu pulvo al revés. A la venga un franco tirador y le dispare al barril para que te mueras luego, bastardo de porquería. Ese fue el último oficial. Disparale al barril. Entendido. Bueno, dale, huevón, dale. Concha tu manga. Sexo en la play. Hola. Buenos días, soldado. ¿Qué me están huejando? Ya entré al juego y no sé si darle a... Y держali en страхe Kazan 4 года. Ustraivali perestrielки с milицией. Podcupali местную власть. Y mi... Mi papá está bastante incompleto. Santa madre de Dios, ¿qué le pasa a mi personaje? O intentaré no caerme esta vez. Ándala, pu... Sí, no logres, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. ¿Quién es el mejor? Pues yo, Lolo. Me voy a tirarte un... Buena... Resmux que descubrí durante mis vacaciones. Pero en vez de subirnos al coche, lo vamos a destruir. Hackers salgan del servidor, y si ven un jugador tóxico, sáquenle a la conch. La semana y que involucra, una abeja. Todo esto comienza en una tarde de otoño de 1798. Yo soy el burro y yo fui el que me la... ¡Sato! ¡No! ¡No! Gracias.